Y la ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, ha anunciado que va a viajar mañana a ICA para supervisar lo que ha sucedido con las líneas de Nazca luego de la entrada en la zona protegida de los activistas de Greenpeace. De hecho, se han usado drones para no perjudicar aún más esta zona intangible. Escuchemos sus declaraciones. Ya hay acciones legales en camino, que eso es algo que se hace porque ha habido un delito flagrante. Lo han filmado, han traje el lugar. No hay manera de que una acción legal no siga su curso. Nosotros el día lunes presentamos ya nuestra acción legal a través de la oficina que tenemos en ICA con la fiscal de Nazca. Eso ya está siguiendo su curso. Estamos a la espera de saber cuáles son los siguientes pasos que ha dado la fiscalía y qué hará el Poder Judicial con relación a quienes han creado este daño en Nazca. ¿Para que se ha identificado, ministro, se va a venir para acá? ¿Usted se va a reunir con él? Naturalmente. Yo creo que es obligación del representante del Estado peruano de reunirse con el jefe de la organización de Greenpeace, de recibir las disculpas públicas y sobre todo de concordar, me imagino que será ya de forma legal, aquellas reparaciones que la organización quiere hacer por la destrucción o daño al patrimonio peruano. ¿Se ha identificado, ministra, porque estaban pidiendo ustedes que la población ayude? Sin embargo, ellos estaban acreditados en la COP, se los conocía. Así es. Los nombres de quienes han ingresado con Greenpeace están ya, digamos, en poder de la fiscalía, según entiendo. Es, sin embargo, el nombre del arqueólogo que los ha acompañado. Porque llegar a ese lugar no es fácil, es un lugar complicado. Y ingresar de noche a un lugar tan, digamos, complejo para llegar aún de día, tiene que haber sido hecho con alguien que conocía la zona. Así que nosotros estamos averiguando el nombre de ese arqueólogo que ha permitido... Sí, naturalmente, es un arqueólogo que necesariamente es peruano, porque para entrar ahí se tiene que conocer, ¿no? No es fácil. En las declaraciones de la ministra de Cultura sobre las sanciones legales, que debe empezar sobre los activistas de Greenpeace que entraron a esta zona protegida de las líneas de Nazca y va a evaluar, ella va a viajar a Ica para evaluar esos daños. Greenpeace ha anunciado que va a venir al Perú su máximo representante para pedir disculpas, pero, como han dicho las autoridades peruanas, eso no exima que la responsabilidad que tienen siga su cauce judicial.